Muy buenos días, gracias por acompañarnos en estas nuevas sesiones 1, 2, 3 de Maps University. Es un nuevo formato que acabamos de lanzar aquí dentro de Maps. Estas sesiones han sido creadas para poder capacitar al departamento tanto comercial de su empresa como el departamento de ingeniería y que ambos puedan tener suficiente conocimiento para poder resolver problemas al momento de vender las soluciones de Checkpoint, en este caso de la solución Harmony. Se imparten en tres bloques, en tres días distintos. Tratamos de que sean días consecutivos en donde el primer día se les da una presentación meramente comercial, enfocada 100% al departamento de ventas o a que ustedes aprendan a vender este tipo de solución y que conozcan qué es lo que incluye para cuando estén con los clientes. Poderles dar a ustedes los argumentos necesarios para poder concretar esas ventas. El segundo día, que es una capacitación técnica, se les da a uno de nuestros ingenieros junto con el fabricante, un ingeniero de Checkpoint. Está enfocada a que sea o dirigida al departamento de ingeniería de ustedes. Es 100% técnica. Se hace una breve demostración de la solución, cómo funciona la consola, cómo mitigar los ataques, cómo hacer la configuración, implementación, etc. El último día se les da una presentación de casos de uso o casos de éxito y cómo se dimensiona la solución en el día a día, para que ustedes cuando estén con un cliente sepan qué preguntas hacer, cómo dimensionar, cómo tratar de ganar esa oportunidad por medio de las preguntas o del enfoque que nos den en esta sesión de casos de uso y dimensionamiento. En esta primera sesión hablaremos comercialmente de la solución Harmony. La solución Harmony es la seguridad de accesos y usuarios. Es una nueva solución que Checkpoint introdujo a principios de este año a raíz de la pandemia. Como ustedes saben, el mundo cambió, la nueva normalidad nos alcanzó y le tocó a las empresas cambiar a un formato de trabajo híbrido en donde hay empleados conectados. Desde cualquier punto, a veces van a la oficina, a veces no, o a veces están con clientes, se conectan a cualquier red. Todo esto, aunque anteriormente hay muchas soluciones o había muchas soluciones también dentro de Checkpoint que hacían o que se encargaban de proteger esto, pues la verdad es que no estaban consolidadas en una suite de seguridad. Checkpoint dijo en este año, saben que tenemos esta necesidad, los clientes tienen esta necesidad, vamos a agrupar estas soluciones, les vamos a cambiar el nombre, vamos a ponerle Harmony y que Harmony sea una suite de seguridad que esté enfocada en proteger seguridad de usuarios y de accesos de las empresas. Hoy me toca presentarles a Eliana Puente, la representante de la marca de Checkpoint, está aquí con nosotros para hablarnos acerca de Harmony y también nos acompaña José Gascón, quien es nuestro ingeniero de producto de Checkpoint dentro de Maps. Gracias por acompañarnos a ambos. Yo le cedo el micrófono a Eliana. Gracias René, gracias por el espacio. Soy una de las personas responsables de ayudar a los canales en Latinoamérica a desarrollarse puntualmente en lo que es la línea Harmony. A principio de año Checkpoint hizo una reorganización del portafolio, porque la verdad que son muchas soluciones con distintos enfoques. La línea de Harmony apunta a brindarle la máxima seguridad a los usuarios remotos, que hoy somos todos. La pandemia no se fue y también trajo nuevas oportunidades para todo lo que tiene que ver con tecnología. El que no estaba o el que no había hecho la inversión suficiente quedó tal vez desfasado o tuvo que salir a buscar soluciones a ciertos problemas. Desde lo comercial, a mí siempre me gusta cuando hablo con los canales o con clientes finales, es mostrar un dato o algo que genera realmente impacto. Ustedes como canales debieran de tener acceso al Partner Map. Dentro del Partner Map van a poder sacar ciertos reportes, ¿sí? Basados en país, en producto, en regiones, etcétera, etcétera, que les va a permitir tener información. Una organización en México es atacada en promedio 1.129 veces por semana en los últimos seis meses. La verdad es que a mí me sorprendió y me parece un montón, y me parece que es importante que la gente tenga este dato para que entienda la magnitud de la cuestión. La realidad es que, como les decía recién, todos pasamos de golpe a ser usuarios remotos a partir de la pandemia, y acá es donde empezaron a surgir algunas falencias que tenían las organizaciones. En mi caso personal, yo hace cinco años que trabajo de manera remota, no trabajo en una oficina en sí, para mí, digamos, fue normal el proceso, no tuvo nada de raro, pero sé que para la mayoría, para la gran mayoría, ha sido un cambio. Porque, bueno, más allá de que yo trabajara remoto, la realidad es que uno empezó a trabajar no solo remoto, era trabajar con toda la familia, era no poder salir de casa, entiendo que ya estaban como más flexibilizadas la pandemia en general en cada país, esto de empezar a trabajar de manera remota, y darnos cuenta que no solamente utilizamos la laptop para trabajar, sino que adicionalmente todos somos esclavos de esto, si no me cuentan qué pasó ayer. Ayer estábamos todos desesperados con esta cuestión del WhatsApp, y ahora cómo nos comunicamos. Ayer veía un meme que decía, quedate con el que te haya escrito por Gmail, o que te haya mandado un mensaje de texto, y es verdad, uno se tiene que ir ayornando estas cosas. Y por eso es que es importante que nosotros le brindemos a nuestros clientes la máxima protección posible, trabajando fuera del perímetro de seguridad de la empresa en sí. Muchas empresas no han hecho inversiones en su momento, digamos, para brindarle una real seguridad, o solamente cubrían un frente, la laptop, porque yo te doy esta herramienta de trabajo, no te estoy dando también el celular, el celular es personal, si vos lo querés usar para trabajar es un tema tuyo, aunque la realidad es que todos tenemos correo electrónico laboral, por lo menos en el celular, es algo muy normal, así que eso empezó a generar un poco más de ruido. La realidad es esta, ¿no? En México lo que yo estuve viendo es datos que me parece que están buenos que ustedes los tengan, para que también se lo puedan transmitir a sus clientes. Primero, vean qué tipo de organizaciones son las que más están siendo impactadas. Bueno, acá tenemos manufactura, comunicación, retail, finanzas, gobierno, el segmento de educación, transporte y consultoría, son las más afectadas por los ataques o la ciberdelincuencia en líneas generales. Y algo muy, muy, muy importante también es que la mayoría de esos ataques se da por la descarga de archivos maliciosos a través de un correo electrónico. También se da por la divulgación de la información, digo, y esto tiene que ver con falta de educación de los usuarios de las organizaciones. No es mala onda, no es mala voluntad, sino que capaz que ninguna persona se tomó el trabajo de explicarle a los usuarios de la empresa por qué no deben divulgar cierta información, no usar ciertas claves, cómo manejarse con un correo electrónico sospechoso, etcétera, etcétera. Así que a ustedes, como canales, para ser un diferenciador con sus clientes también, creo que uno puede decir, mirá, si me compras esto, adicionalmente lo que vamos a hacer es dar una charla de 30 minutos para tu cliente, para el cliente, para tus usuarios internos, y explicarles algunas medidas de seguridad generales que tienen que tener en consideración justamente para no ser víctimas de ataques. Esto es una realidad, esto es información que ustedes pueden compartir, y esto es algo que está bueno que la gente también sepa. A nivel Latinoamérica, no solamente México, esto obviamente, los ataques se incrementaron justamente por el tema de la pandemia, y los países más afectados fueron México, Brasil y Argentina, que yo creo que esto tiene que ver con la densidad demográfica y el tamaño de esos países. Pero algo que también llama mucho la atención es que el principal foco, el principal vector por el cual tratan de ingresar, es este, que la mayoría no tiene capaz que ni un antivirus, nada, lo básico, no tienen nada, no tienen cero resguardo del celular, y que los clientes finales, cuando te piden una medida de seguridad, no están considerando el dispositivo celular. Aunque es clave, porque hoy, otra vez, todos usamos el celular para trabajar. Algo que también cambió con esto de la pandemia es lo siguiente, Antes, por lo general, el foco estaba puesto en el CEO de, vamos a decir, Coca-Cola, porque si yo atacaba el CEO de Coca-Cola, no sé, estaba el idilio, creo yo, de que si llego a través de él, no sé, le puedo robar información, fotos privadas, querer extorsionarlo, etcétera, etcétera, y entonces así hacerme de unos pesos más, ¿no? Yo como ladrón, digamos, como delincuente. Pero esto cambió, porque ahora, cuando todos nos movimos a trabajar a casa, las empresas no tenían un perímetro de seguridad o control sobre las redes a las cuales los usuarios se estaban conectando, ¿no? Y empezaron a haber más filtraciones. Ya no importaba si era el CEO o era la chica que estaba en la recepción atendiendo un teléfono, que le mando un correo y me meto adentro de la organización y robo información, o es el gerente comercial, o es el administrador de tecnología, o lo que fuera. Ya no importa el cargo que uno ocupa. Lo que importa es dónde trabajo y qué puedo extraer de esa empresa o qué quiero robar, o lo que fuera. Así que todos somos un blanco de ataque. Y otra vez, a lo que sumamente aumentó de manera exponencial, además de los malwares que no están siempre renovándose, el tema del phishing aumentó un montón, porque la gente otra vez está fuera de los perímetros de seguridad, y la gente no tiene idea, entonces hace clic y pone información, etcétera, etcétera. Y bueno, obviamente los ataques a través de dispositivos celulares, que era lo que yo les decía hace un ratito. Por eso es que cuando hablamos de Harmony, no hablamos de un producto, hablamos de una solución. Una solución a un problema latente que muchas empresas aún no logran resolver por distintos motivos, y que es necesario proteger, porque esto no se va a revertir. Digo, yo estoy convencida de que ya no vamos a volver a la normalidad que conocíamos antes de la pandemia, ¿no? Yo creo que antes, por ejemplo, trabajar remoto en algunas empresas era como un beneficio, y ahora que algunos volvieron un poco a la presencialidad, medio que como agarrado de los pelos, vas tres días, dos días no vas, entonces, digo, todos vamos a seguir de alguna manera trabajando remoto. Por eso es importante proteger a los usuarios, no importa dónde estén sentados trabajando, no importa el dispositivo que estén utilizando, y no importa la aplicación que vayan a utilizar. Lo que tenemos que asegurar es que lo que le va a dar continuidad al negocio de cada uno de nuestros clientes, es decir, la data que manejamos dentro de las organizaciones, la información, esté realmente resguardada. Entonces, Harmony, otra vez, no es un producto, es una solución a un problema. Ese es el primer concepto que tienen que tener en la mente. ¿Por qué digo que es una solución? Tenemos distintos tipos de empresas. La empresa grande o mediana, que tal vez tiene una persona que les administra TI, que tiene un área de TI, y la empresa chica que no, que terciariza, y que no tiene ni idea de nada, te llaman porque se le desconfiguró la firma del Outlook, te llaman porque no saben reinstalar o ejecutar un archivito, a ese nivel, y la gente tal vez se da un poco más de maña con el tema de tecnología. Ahora, esos que tal vez se dan más maña con el tema de tecnología, por ejemplo, y ya tienen una infraestructura, ya tienen un ambiente montado, ya tienen sus cosas funcionando, empiezan a ver que tienen muchos productos, y tenés que empezar a trabajar en un Tetris para que encastren esos productos. Porque, no sé, para esta máquina virtual necesito este tipo de servidor, entonces necesito además este producto, esta licencia, con esta no combina, etcétera. Y eso hace que, uno, sea más costoso para las empresas, porque necesitan muchos productos para afrontar un problema. Dos, el tema del licenciamiento per se, que si es cotérmino, no es cotérmino, yo en realidad tengo mis licencias que vencen en tres meses, y yo compro ahora, me va a quedar despasado, no puedo comprar. Tres, obviamente muchas veces tienen que hacer inversiones en hardware, eso también es costoso, y para el que administra tecnología, es un chino, como decimos nosotros. Realmente es un chino, y con esto me refiero a que es complicado, ¿no? Es un chino porque tiene cinco consolas, y tiene que andar haciendo despliegue de cada cosa, de cada consola, cada producto, y viendo a ver qué encaje, etcétera, etcétera. Es más complicado. Es mucho más complicado. Por eso es que, yo les digo siempre, el tema de manejar muchos productos, termina saliendo más caro. Y nada te garantiza que realmente funcione. O sea, uno tiene que hacer un montón de pruebas, y pruebas, y pruebas, para ver si realmente encaja, y si realmente las puedo combinar para que me solucione el problema. Es acá donde... Harmony realmente es una solución a una cuestión que es la que estamos hablando ahora de cómo protejo a mis usuarios remotos. Cómo me aseguro que no tenga ninguna filtración dentro de la organización. Cómo me aseguro que, no importa desde dónde se conecten, que sus endpoints estén asegurados. Harmony tiene seis componentes. Es el componente para laptop, el componente para conectividad, digamos, a las cuestiones nubes, el componente que valida justamente desde el momento cero, qué es lo que está pasando en el ordenador, y evita cualquier tipo de ataque. seguridad del correo electrónico y el office, navegación segura, y adicionalmente, seguridad de dispositivos celulares. Es decir, que con una solución vamos a cubrir todos los frentes. Empecemos a ver cómo es que funciona esto. Harmony Endpoint lo que va a hacer es justamente proteger el ordenador. Me imagino que, tal vez, no lo sé, muchos de ustedes tienen hijos, pueden o no tener más de un ordenador dentro de sus domicilios. ¿Quién no tuvo que prestarle, si eran dos o tres chicos, prestarle la computadora para que se pueda conectar al colegio, a la clase de tal o cual, o que les pidan el computador para poder ver un video en YouTube, o lo que sea, buscar cualquier cosa, o a la mujer, al marido, al tío, al primo, cuando uno empieza a prestarle a gente sus herramientas de trabajo y no saben a dónde están entrando y no tengo medidas de seguridad en la herramienta de trabajo, me estoy exponiendo a un posible ataque. Harmony justamente lo que hace es reducir a la mínima expresión la posibilidad de que yo sea atacado, justamente previniendo ese ataque de antemano. Nosotros trabajamos con inteligencia artificial, con Streat Cloud, que es nuestra gran base de datos, de información, de todos los tipos de ataques que se puedan imaginar, cientos de miles, justamente con esta función Zero Days, lo que hacemos es detectar si hay un nuevo malware dando vuelta, un nuevo ransomware, lo que fuera, que no lo tenemos registrado, lo detectamos, y justamente lo que evitamos es esa propagación dentro de nuestro ambiente. Tomamos esa información, la guardamos en esta gran base de información en Streat Cloud, y lo que hacemos es ya tener ese registro para que si a otro usuario, lo estoy viendo René, así que voy a ver el nombre René, el día está en Buenos Aires, le pasa esto, la atacan con el malware que se llama, no sé, mate, porque tengo acá el mate, mate, lo detecto, lo guardo en mi base, y si mañana a René, que está en México, lo intentan atacar otra vez con ese ransomware mate, el sistema ya lo tiene detectado y evita justamente algún tipo de filtración. Y obviamente, adicionar a esto, lo que va a proteger es todo lo que yo voy a estar ejecutando dentro de mi ordenador. Que otra vez, no es ni más ni menos que información de la empresa. ¿Cuáles son algunas de las características? Básicamente, consolida toda la seguridad en un solo agente, la administración es muy simple, la puede hacer un administrador de TI desde la consola, recuerden que nosotros trabajamos con consola Infinity, y desde ahí van a poder hacer todos los despliegues, van a poder ver todo lo que es reportería, absolutamente todo. previene los ataques antes de llegar al usuario, y automatiza los procesos, lo que hace que mejoremos nuestros tiempos de rendimiento en el trabajo. Ahora, por ejemplo, si yo quiero descargar un archivo, como se ve acá, estoy descargando un archivo, lo que va a suceder es que se va a hacer justamente un análisis de eso que estoy descargando, y van a validar si potencialmente tiene o no algún tipo de amenaza, si tiene un tipo de amenaza, lo que va a suceder es que me va a avisar y me va a dar un archivo justamente limpio de cualquier tipo de amenaza. Si yo por algún motivo necesitara el documento original, voy a tener que pedir permiso para acceder a ese documento. No es así nomás, digamos, que uno abre y listo. Se escanea, acá lo dice justamente, cuando valida que no hay nada malicioso, te da el archivo tal cual, así como lo están viendo acá. Está disponible para descargar. En lo que tiene que ver con el malware y la recuperación de archivos, lo que puede pasar es que a priori se filtra un ataque empiece a encriptar y el software obviamente detenga ese ataque y cuando me empiezan a encriptar los documentos, lo que va a hacer es justamente recuperarme esos archivos encriptados para evitar esa propagación obviamente y asegurarme o brindarme la seguridad necesaria que necesito. Para mí es muy clave eso. Digo, muchas empresas les ha pasado me imagino que a ustedes como canales a ver, el cliente siempre viene buscando la magia, ya le encriptaron, ya perdió el backup, ya se le cayó la nube, ya esto, ya lo otro y ahí es cuando necesita de su urgencia vida o muerte que le den una solución a un problema y ustedes tal vez ya están de manos atadas porque la verdad que si ya te encriptaron, si ya te robaron, si ya se filtraron, es mucho más complicado. Algo que yo les decía al principio también es el tema del phishing y esto otra vez tiene que ver con la educación que tienen los usuarios finales, los usuarios de una empresa de brindar información o no usar claves corporativas o tener cuidado a donde vuelcan la data. La severdelincuencia siempre está un paso adelante y obviamente siempre tratan de innovar y es por eso que se han creado sitios maliciosos que justamente lo que buscan es generar un aspecto genuino que no lo son y donde el usuario entra y vuelca información y después roban esa información y hacen desastre. ¿Quién no escuchó de le robaron los datos del banco, le sacaron un crédito, le roban información de todo tipo? Yo sé que en México ustedes por ejemplo lo que tiene que ver con fotos de la vida privada y demás está reglamentado pero hay países donde esas cosas no están todavía reglamentadas y el hecho de las extorsiones es un punto donde todos somos seres humanos todos tenemos nuestra vida privada y capaz que a Eliana le vayan a robar una foto por decir algo no pasa nada porque no me van a sacar nada no soy una persona pública pero a alguien más relevante lo puede afectar definitivamente la reputación la imagen el bolsillo obviamente es bastante complicado el tema lo que tiene que ver con esto de phishing yo entonces les decía que muchas veces se generan estas páginas que parecen genuinas no lo son y lo que hace justamente es detectarte esas páginas que no son genuinas que son una réplica y lo que hace es justamente bloquear el sitio porque es malicioso esto también funciona en el celular cuando uno tiene el agente en su celular si yo entrara desde acá porque uno dice ah no mira no voy a entrar desde la computadora porque es del trabajo voy a entrar desde mi celular pero va a pasar exactamente lo mismo te lo van a bloquear de la misma manera porque hay algo que te está exponiendo a vos y está exponiendo la información corporativa a un riesgo va a bloquear ese sitio y no te va a dejar acceder lo mismo va a pasar si yo quiero poner una clave corporativa la gente no tiene idea pero la realidad es que muchas personas utilizan esas claves corporativas para me voy a registrar en la página de Aeroméxico y utilizo mi correo electrónico angelenp arroba checkpoint punto com y pongo mi clave claramente uno no puede ni debe hacer eso mucha gente lo hace otra vez por desconocimiento porque se olvidan de las claves la tienen anotada en un papelito entonces es más fácil si uso siempre todo lo mismo para qué voy a cambiar no pasa nada hasta que las cosas pasan y siempre otra vez hay una persona ahí atenta a ver cómo puedo robar información y meterme en la red o en la empresa de otra persona por eso insisto en que es muy importante estas medidas que son básicas y que tal vez pueden hacer un diferenciador yendo más a lo comercial si yo quiero dimensionar tengo un cliente que compra laptops de la marca que sea y no tiene ninguna medida de seguridad bueno cómo hago yo para ofrecerle Harmony Endpoint por qué se lo tengo que ofrecer cuáles serían los beneficios que tendría mi cliente cuáles son las preguntas que le tengo que hacer yo para entender si aplica o no esta solución a este cliente estas son algunas de las preguntas que siempre sugerimos que hagan ¿cómo protege los dispositivos corporativos contra ataques del estilo malware ransomware o phishing? ¿qué es lo que hacen? le van a decir no tengo un antivirus o no tengo nada o alguna vez compré pero en realidad ya se me venció lo tengo que renovar ¿cómo controla dónde navegan los usuarios? ¿tiene alguna medida de seguridad? ¿cómo asegura la información que está en los dispositivos? ¿cuántos agentes tienen instalado cada uno de esos dispositivos? ¿cuántas herramientas de análisis tienen para entender qué fue lo que pasó? esas son algunas de las preguntas que podemos hacer obviamente ¿a quién le vamos a preguntar esto? a alguna persona que tome decisión no le vamos a ir a preguntar a la chica que es comercial dentro de no sé el target por decir algo le tenemos que preguntar a la persona que toma decisión al administrador de TI al CISO o al director de tecnología en fin a una persona que tenga la idea y las nociones relevantes cosas también muy importantes para preguntar ¿tuvieron algún ataque? ¿cómo lo resolvieron? ¿qué es lo que están haciendo hoy? ¿ya les pasó? ¿por qué les pasó? ¿cuál fue el impacto? ¿cuánta plata perdieron? ¿cuánta plata perdería por ejemplo digo Toyota si se le frena la cadena de producción? ¿cuánto tiempo tarda en recuperar y cuánta plata le implica estar frenado? porque a veces uno dice ¿cuánto para el almacén que está acá a tres cuadras de mi casa tal vez no es tanto pero para una empresa grande digo tal vez no es tanto pero lo puede hundir y a una empresa grande le implica millones millones y millones de dólares adicionalmente a estas preguntas ¿cuándo quisieran ejecutar el proyecto? ¿para cuándo está estipulado? ¿qué presupuesto tienen? y obviamente todas estas preguntas y otras que ahora les voy a demostrar para que vean también un poquito sobre temas de licenciamiento sobre Harmony Endpoint dependiendo de las necesidades del cliente el tipo de licencia que van a tener tenemos distintos sabores Basic Advanced Complete dependiendo otra vez de los requerimientos y las necesidades puedan cada cliente escoger la que más se adapte a ellos los precios que ven acá son precios MSRP sugeridos al mercado algo también muy importante a la hora de licenciar no todas las personas dentro de una organización necesitan las mismas funcionalidades dentro de sus licencias no todos necesitan los mismos permisos esto pasa mucho a veces cuando compran por ejemplo licencias de Microsoft de Office 365 la realidad es que yo siempre diferencio entre el vendedor y el facilitador porque solamente si viene un cliente y me dice Eliana necesito mil licencias premium de Office 365 y yo simplemente le paso una cotización y no hago una pregunta no valido lo que necesita no nada me estoy transformando en un vendedor si yo por el contrario le pregunto listo necesitas las mil licencias premium ¿cuántas personas son realmente las que necesitan esas licencias todos van a tener los mismos perfiles la chica que está trabajando en la mesa de entrada necesita tener todas las funcionalidades o es solamente el gerente general y comité directivo validemos el presupuesto a ver cómo podemos hacer etcétera uno se posiciona como facilitador y le estás mostrando justamente a tu cliente que en realidad lo que querés hacer es ayudar a solucionar un problema y no encajarle un producto y venderlo y ya yo creo que eso realmente hace a la diferencia siguiendo entonces con temas Harmony vamos a hablar ahora sobre esto que tiene que ver con este concepto de SASE que es poder brindarle seguridad digamos a través de soluciones cloud tal vez no quisiera ahondar tanto en esto de SASE para no generar confusiones pero sepan digamos que aquellos que quieran tener una solución cloud lo pueden tener e incluso esto se puede manejar con o sin clientes tienen estos componentes que se ven acá en este slide si la idea y el concepto siempre es el mismo es brindarle seguridad a los usuarios remotos sin importar a dónde estén ubicados o qué aplicativo estén utilizando o qué dispositivo estén utilizando algo que es sumamente importante en relación al Harmony Connect lo que me va a dar la posibilidad a mí es a conectarme como usuario a mis herramientas que están en la nube que se venden a SASE de una manera otra vez segura porque lo que va a hacer es justamente primero que son las soluciones y las cosas que están en la nube eso por un lado y por otro lado se va a analizar todo el tráfico que nosotros estemos generando no es solamente o sea no es una opción y esto lo quiero diferenciar del Harmony Browse la seguridad es 100% garantizada en el sentido de no es opcional que el usuario yo como usuario me abra una ventana incógnita y decida si quiero o no que se haga un análisis de seguridad por el contrario todo lo que yo haga va a estar validado y va a estar asegurado constantemente la protección es mandatoria ok no es opcional no es que yo puedo como usuario de mi laptop desinstalar esto para que no valide si estoy entrando no sé a una página triple X o no solamente el administrador va a poder tomar esa medida pero a priori digamos todos están asegurados todo el tiempo sin excepción y algo que también me parece súper importante es el tema de tener dentro de la consola Infinity otra vez si llega a haber cualquier evento toda la información disponible dentro de la consola ok para entender qué está pasando a dónde se metieron mis usuarios qué fueron lo que hicieron qué es lo que está pasando va a pedir medidas de autenticación va a pedir autorizaciones etcétera etcétera no es que cualquiera se va a poder conectar Harmony Connect algunas características y beneficios acceso de cero confianza donde se restringe juntamente el acceso de cualquier dispositivo monitoreo y auditoría que era lo que yo les decía recién para entender exactamente qué está haciendo cada usuario no lo dejo liberado al azar tengo un registro de qué fue lo que hizo cada usuario y consolidar la seguridad como un servicio de la nube por ejemplo yo me quiero conectar a Salesforce desde mi dispositivo celular o mi laptop y me voy a conectar de manera segura o a cualquier solución que se venda a esos servicios ¿qué tengo que preguntar? ¿qué le pregunto a mi cliente final? ¿tiene oficinas o usuarios remotos que requieren conectarse a las aplicaciones corporativas sin pasar por el centro de datos? ¿cómo aseguro la conexión esa conexión que hace el usuario remoto sea aplicativo? ¿cómo lo hacen hoy? ¿usan conexiones VPN sí o no? ¿cuántas oficinas tienen? eso es lo que tengo a preguntar y acá otra vez está marcada cuál es la audiencia a la cual yo le voy a preguntar esa información obviamente esto surge en una charla yo me agendo una llamada con un cliente y me dice a ver no van a decir che Eliana pero yo no puedo hacerle 80 preguntas todas juntas no está claro uno va evaluando según las necesidades que le plantea cada cliente y según lo que las necesidades que uno pueda ver cuanto más profunda sea la charla que tengamos más vamos a poder ahondar y descubrir y más vamos a ver si nuestra solución se ajusta o no a las necesidades de ese cliente por otro lado la protección de correos electrónicos y aplicativos otra vez vuelvo al tema de la educación de usuarios finales y esto tiene que ver con llegar